Música Uh, uh, cha-cha, uh, uh, cha-cha Wow, 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 wow Toco motor a donde tú vas Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y piro pata Piqui-pala, 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 compañero Piqui-pala, 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 soy central Piqui-pala, 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 compañero Piqui-pala, 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 soy central Uh, uh, cha-cha, uh, cha-cha Wow, 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 wow Toco motor a donde tú vas Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y piro pata Que tú vas en el antel Sube, que te rega el tren Mira, nena, montaña Sube, que te rega el tren Si no sube, te queda nada Sube, que te rega el tren Mira, nena, ven para acá Sube, que te rega el tren Sube, que te rega el tren Oye, mira, nena, monta que te queda Sube, que te rega el tren Sube, que te rega el tren Sube, que te rega el tren Mira, nena, monta ya Sube, que te rega el tren Si no sube, te queda nada Sube, que te rega el tren Mira, nena, monta ya Sube, que te rega el tren Mira, nena, mira, nena, monta ya Sube, que te rega el tren Mira, nena, monta ya Sube, que te rega el tren Si no sube, te queda nada Sube, que te rega el tren Mira, nena, se va Y oye, como pide el tren Wow, 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 wow Se va, se va, se va Eso es poco, View, que te rega el tren Lobo, wow, 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 wow